Somos del campo una ventana para el mundo Mostrando lo mejor de nuestra tierra Contribuyendo al desarrollo del país Generando progreso a través del campo Agrolatina, el campo para usted Agrolatina, de Colombia para el mundo Agrolatina Bienvenidos al programa dedicado al sector agropecuario Agrolatina En este espacio podrá ver reflejada la esencia del campo De cada uno de los departamentos que conforman la región Caribe Estamos de lunes a viernes a las 5 de la mañana A través de nuestro canal regional Telecaribe Recuerde, somos Agrolatina Del campo para usted Bienvenidos al programa dedicado al sector agropecuario Agrolatina Desde hoy hasta el final de este año Les estaremos mostrando lo mejor de nuestras producciones Para hacer un poco de memoria de los mejores programas Estamos de lunes a viernes a las 5 de la mañana A través de nuestro canal regional Telecaribe Recuerde, somos Agrolatina Del campo para usted Desde hace 6 meses cuando iniciamos la producción de los reportajes para Agrolatina Meses previos a la primera emisión Un integrante de nuestro equipo ha estado presente En todos nuestros viajes y aventuras por el Caribe colombiano Hoy, un día después de la celebración de los Santos Inocentes Queremos presentarles y rendirle un merecido homenaje A ese compañero que nos ha hecho la vida más feliz Juancho Me gusta una cámara de guay Me gustan las fotos Me gustan los videos Ay, Dios mío Juancho Ya vamos a hacer con ti Y ahora que somos famosos Me imagino el mundo entero ahora Mandándome solicitudes para hacer casting Para hacer videos, imágenes Actuaciones Juan Carlos Porto Romero El popular Juancho Es un pelado de 50 años Que con pericia y responsabilidad Conduce el transporte o agromóvil Que nos ha permitido llegar a los diversos lugares Que AgroLatina ha mostrado en estos cuatro meses De la primera temporada emitida por el canal Telecaribe Aparte de ser conductor Juancho es un auxiliar polifacético Resuelve problemas de hidratación y alimentos Ingeniero de micrófonos De relacionista público Pasa a ser operador de boom Versátil script O asistente de vestuario Pero sin lugar a dudas La labor más importante de Juancho En nuestro equipo Tiene que ver con ser el responsable Del buen humor Y en eso Indudablemente Juancho Es un maestro ¿Qué hay en el desierto? ¿Qué hay en el desierto? ¿Qué hay en el desierto? ¡Un petido! ¡Un petido! ¡Anda! ¡No hay un diente! Estoy en el pueblo de Garzones En una de las fincas de mi compradibardo Que me invitó De su hermoso cultivo de papaya que tenemos aquí Como se pueden dar cuenta La papaya es una fruta deliciosa, rica, prodisiaca Toda la fruta es una prodisiaca Y... ¿Qué les puedo decir? Que quisiera quedarme aquí el resto de mi vida Obvio, al lado de mi esposa Porque yo no la puedo dejar sola Ella sola Yo solo acá, imagínate tú Ahí es donde vienen las vainas malucas Y como yo estoy compadre y primo hermano De los toros, toros, toros Entonces, les quiero decir que mire, vea Delicioso ¡Al blanco! ¡Al blanco! Ahora aspiro a subirme en esta escalera Porque estoy aprendiendo la agricultura Voy para arriba mi hermano El problema no es armar sino desarmar Y ahora ¡Hijo de puta! Esta vaina se está moviendo Definitivamente No creo que sirva el cultivo ¡Ay! ¡Hijo de puta! Les decía que me iba a caer en esta mierda ¡Ay! 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 ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Carlito! ¡Ay! ¡Un perro! Esto si es camellado yo, trabajado, asoleado, hay pulebra por todos lados, pica pica, pica piconia, nos fuimos para el cultivo de la racacha, del ají, no hermano, que asolea, mire jefe, como venimos, empapado, yo si quiero esta empresa, porque esta empresa me dio las oportunidades, cuando andaba en la llevadera. Vengo tan cansada ya del sol y de la insolación, grabando, haciendo entrevistas, haciendo imágenes, haciendo presentaciones para mi canal, que los quiero de corazón, pero bueno, seguimos en la sabana. Una buena explicación sobre el cultivo de la piña, la piña es una fruta muy, muy, muy rica, deliciosa, dulce, agradable, mejor dicho, afrodisiaca, ¿por qué? Tristemente le tenemos que decir que nosotros los hombres cuando pasamos de los 50 años ya necesitamos como que piña, es como que nos da vida, usted sabe, 50 años atrás, cañonería ahora, tiene uno que está mamando piña y como la piña es deliciosa, pero ese acá pues bueno, es como para meterle un buen mordisco a esa piña, y le quiero decir que este Juancho jode, ustedes se imaginan una piña de esa bajo el brazo, bueno, ahora ustedes imaginen, se la entro. Esas son las vainas del Juancho, ¿cómo se hace? Encontré mi verdadera medicina, gracias a Dios llegué aquí al Cesar, al Paz, donde mi gente, donde mi tierra, los guajiros, ya encontré la moringa, para la azúcar, para la presión, para el colesterol, para los triglicéridos, para las vainas sexuales, ¿cómo es que usted dice, Chucho? Para el disjunto. Mira, 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 mira. Mi gente sola, por eso como... No, no, venga. No, no, venga. Tengo que vivir 100 años porque esta es la mata de la eterna vida. Noticia de último minuto. Mucha atención que hace pocos minutos fue capturado alias Juanchito, uno de los cabecillas de la banda delincuencial denominada Los Moringos, que desde hace varios años viene dedicándose al tráfico de esta planta a la que se le atribuyen diversos usos medicinales. La aprehensión se produjo en la finca Motilonia, en inmediaciones del municipio de Codazzi, en Cesar. Al momento de su captura, alias Juanchito fue sorprendido en flagrancia en el instante en que preparaba la mercancía para su posterior tráfico. Intentó darse a la huida en una bicicleta, pero gracias a la oportuna reacción de las autoridades y al mal estado físico del delincuente, fue atrapado solo a unos cuantos pasos. Sin embargo, según reporte oficial de la autoridad competente, alias Juanchito, estaría cumpliendo órdenes expresas de su jefe, el mayor traficador de Moringa, alias El Chucho. Ahora iniciarán todos los operativos para dar con el paradero del autor intelectual de esta peligrosa banda delincuencial. Estoy detenido aquí. Llama a mi mamá. O llama a miles. Que mande la liga aquí para el inspector. Ayúdeme ya, porque no juega. Estoy detenido aquí. Ayúdeme, por favor. Esta, esta sí es mi tribu. De aquí donde yo pertenezco. Porque este sí tiene cacho. ¿Me entienden? Porque es que el ganado de aquel lado, que es marrón como esa, nada de cacho. Entonces yo no sabía dónde andaba, si de aquel lado o de este lado, pero ya encontré mi tribu. Primo, paisano. Todo este ganado que está aquí, todo esto es una herencia de mi madre, de mi padre. Me dejaron siete, siete fincas de puro ganado. Acá los tengo clasificados. Este, este ganado es de pura calidad. Y no sé, yo tengo ganas de irme para Inglaterra, Estados Unidos, olvidarme de toda esta vaina. La vaina, los bienes que tengo allá. Pero bueno, así somos nosotros, la gente de plata, los ganaderos, gente firme. Primo, si usted quiere, llévese una vaquita de esas en la camioneta y gríguela o matela o regálele allá a los pobres. Pero ya no sé qué hacer. Así somos nosotros, los vainas de huancho. La vaina, los bienes que tenemos en la camioneta y gríguela o matela o regálele. Voy a tomar este poquito de guaro, porque me voy para la camioneta y encerrame allá. Yo no sabía que estábamos en los montes de María, le cuento. Oye hermano, estaba en una zona caliente, caliente mío. Oh carajo, yo me voy de esta vaina, primo. No, no, estoy asustado. Estoy asustado, a mí no voy a decir que estoy a una banda cabrera, estoy asustado. Bueno, estamos aquí en Puerto Rico, uno, dos, tres. La pronunciación es clave, ¿eh? La pronunciación es clave, ¿eh? Queremos reconocer y agradecer a quienes hicieron posible que AgroLatina llegara a todo el país a través del canal regional Telecaribe, mostrando la actividad del agro de la costa atlántica, reconociendo novedosos proyectos, visibilizando organizaciones y actores del campo y, por supuesto, dando a conocer el potencial de nuestra región. El Caribe posee diversas condiciones medioambientales que le otorgan una identidad especial, que la diferencian de las otras regiones del país. AgroLatina AgroLatina nace para comunicar la realidad agropecuaria del Caribe, generando información periodística y contenidos audiovisuales que buscan informar, educar y entretener. AgroLatina AgroLatina AgroLatín inició labores en noviembre del año 2013 y nuestra misión es ser un medio de comunicación comprometido con registrar y divulgar el desarrollo integral y sostenible de los procesos agropecuarios en el Caribe y Latinoamérica, contribuyendo a enriquecer y mejorar la calidad de la información sobre sus recursos naturales. El equipo humano de AgroLatín está conformado por profesionales de la comunicación y especialistas en biología, zootecnia, veterinaria, acuicultura, agronomía e ingeniería agroindustrial. Por eso le llamamos nativa, porque se han adaptado a los medios climáticos y a las condiciones de verano específicamente que tenemos en nuestra región. ...importante genera, en compañía de la mentalista, la maestra de AgroLatín. AgroLatina produce todos sus contenidos audiovisuales en televisión de alta definición y cuenta con modernos equipos para la producción, postproducción y transmisión en directo de eventos y programas de televisión. Desde su inicio, AgroLatina publica sus contenidos periodísticos y audiovisuales a través de su portal web www.agrolatina.tv Y desde hace seis meses transmite por el canal local de televisión TLS sus programas AgroMagazín y La Finca. Y arrancamos hoy con un fruto muy especial como lo es la piña. Estos potreros nunca entra el ganado, esto es una producción de forrae. En el mes de septiembre, en asocio con el canal regional Telecaribe, iniciamos la producción del programa AgroLatina, el magazín del campo de la región caribe colombiana, el cual se emite actualmente de lunes a viernes a las cinco de la mañana. Han sido hasta la fecha 75 programas donde hemos colocado el empeño y la pasión que nos merece registrar para toda Colombia y el mundo lo mejor de nuestra tierra. Somos AgroLatina, del campo para usted. En este programa podrá ver reflejada la esencia del campo de cada uno de los departamentos que conforman la región caribe. En можетos agrobino, pasorBros, tal como la región caribe colombiana, as las carib schöps, tal como la región caribe colombiana, toda una región caribe colombiana y la clan focusedan en Adriana Cerecé. En marcha con président y衛 cantando, en la altura del centro de la región caribe colombiana, en la región caribe colombiana, Y ahí nos da junto atrás que se han llevado a la región caribe colombiana, en la regiónと la región caribe colombiana con el ch충 debe compro 모양 y pescado. Agro También, la regiónadi revelation con elficiencia del campo cerebral y carense se ha descar unhappy, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!